o hola mis amiguitos de youtube bienvenidos a mi nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar de cómo hacer otro videito más para tick tock ya que ustedes me han mencionado mucho 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 en tick tock pues así que aquí les traigo el tutorial de cómo se hace eso ok bueno lo primero que tienen que hacer es obviamente tener una duda una amiga una novia y si estás solo pues lo puedes hacer solito ahí sin que nadie te acompañe y poniendo la música pero no es que es que es así la vida chicos la vida es injusta ya saben pero bueno como pueden ver en pantalla más o menos así van a ser ok vas a tratar de sentarte a un ladito así como estoy haciendo ahora y la chica pues tendrá que venir ahí a sentarse solo observen y así ya ya ustedes lo van a hacer ok bueno la cosa es que la chica debe sentarse normal a donde a donde pueda sentarse ok mira ya la chica está ahí no entonces tú vas más o menos por aquí ahí está ahora la chica tiene que levantarse así tiene que quedar ahora la chica tiene que levantarse e ir y luego venir de nuevo a ese mismo lugar entonces ya ustedes empiezan a grabar en este en este plano más o menos ahí y pues bueno la chica va a venir y pues se va a sentar a su lado blam 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 no ya está de esa forma pero la chica no tiene que mostrar como tipo pausa nada tiene que llegar directo y tiene que sentarse bueno ahora sí vamos a hacer de nuevo ok mira la chica tiene que venir así tranquilita bien pam pam titrón todo todo feliz y tiene que sentarse listo ahí pues esperas como unos nueve segundos a diez segundos así y luego ya está no una vez que termines de hacer esto nos vamos a ir a la aplicación de cap cut en aquí pues vamos a empezar a editarlo y rápidamente vamos a agregar el vídeo que acabamos de grabar así que ahí vamos a poder editarlo tranquilamente en cap cut estando acá a una cosa van a actualizar cap cut ya que hubo una actualización que ahora todo está en español para que ustedes puedan entender fácilmente ok después de esto pues vamos a ir donde dice formato en formato 9 16 y vamos a ampliar como siempre como siempre esto con nuestros dos deditos no una vez que ya esté así pues vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar justo justo cuando la chica se siente a nuestro lado me explico mira justo cuando mire solo observen esta parte cita la parte cuando empieza como a saltar mire 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 espérenme espérenme vamos a buscarlo por aquí más o menos más o menos aquí mire mire ahí está la chica se acerca y cuando está a justo como que para sentarse ahí deben cortar el clip a ver a ver a ver ahí está perfecto ahora este clip el primer clip vamos a bajarle la saturación y pues el brillo también más o menos vamos a manipular un poquito esto la cosa es que tiene que ser triste tiene que ser como en tipo tipo blanco y negro gris algo así ok tiene que ser así más o menos de esta forma lo vamos a poner ahí más o menos ahí bueno creo que está quedando ya muy bien pero como que le falta un poquito más de oscuridad al vídeo así que vamos donde dice contraste en contraste pues vamos a tratar de subirle un poquitico ahí para que sea un poquito más oscurito y ahí que se vea súper súper bien no bueno una vez que hayamos terminado de hacer eso ahora vamos a seleccionar el siguiente clip y también aquí poner los ajustes de colores aquí más bien vamos a hacer todo lo contrario tiene que ser como más brilloso con más saturación saturación pues casi casi al máximo digo casi porque pues si nos va a ser demasiado saturado y eso no va a quedar bien también aquí le pones un poquito de brillo y también un poquito más de contraste ya que con eso pues va a quedar súper bien el vídeo a por cierto los resultados de este vídeo pues están en mi perfil de tick tock y simplemente en tick tock búscame como que en dronix y te va a aparecer ahí así que es demasiado sencillo demasiado fácil y pues nada más pues y bueno ahí me dejas un corazoncito no bueno dicho eso pues ahora estamos dando ya los últimos retoques ya el vídeo en cuanto a color en cuanto a esas cositas no ahora lo que vamos a hacer al siguiente pues pongan mucha atención pues aquí estoy yo ya lo hice de mi parte no nadie es como que dijo ponga así así que pues esto es ya puesto de mi parte ya así que para que quede un poquito más chévere no seleccionas el clip y vas a poner donde dice dividir o algo así dice creo no a ver a ver si dividir dice ya una vez que presiones dividir pues vamos a hacer lo siguiente chicos el si el primer clip pues lo vas a dejar ahí el segundo clip pues vamos a hacer lo siguiente mini mini vas a poner la saturación ahí el brillo ahí vale ya está el siguiente también lo dejas normal pero el otro pues ahí le pones también igual ajustes igual en la saturación que subes un poquito y también el brillo todo ese los dos le vas a subir pues esto va a dar un efecto más o menos así ahí está mira así de bonito para que quede ese tipo como como aprendiendo apagándose y de repente se prendió no es que es que esto queda queda bonito y para para mí está quedando muy bonito por cierto y ya está una vez que es terminado de hacer eso pues vamos a agregar audio aquí esto ya es muy fácil donde dice extraído aquí ya dice extraído literalmente igual eso está muy bueno vamos a añadir este audio pues ya está tú lo descargas en mi perfil de tiktok y listo ahí está muy bien ahora sí pues vamos a tratar de sincronizar esto de acá no está quedando bien si la verdad está quedando muy bien ya que el vídeo sólo tiene que ser como 17 segundos si más o menos 17 o 16 más o menos por ahí nada más debe ser y si te está sobrando pues simplemente lo divides y ya está no y los restos lo eliminas y así ya estarían más fácil no puede ser que esto no ahora esta partita pues vamos a recortarlo la parte última y vas a recortarlo igual con dividir los recortas y aquí vamos a poner el efecto de transición que se llama esto file fa de out creo que se llama no es el que como que se oscurece eso entonces tiene que quedarte así eso viste de esta forma ya estarías como tipo terminando esto hacer este vídeo ya que es demasiado fácil es que no no hay otra cosa más que hacer aquí ah por cierto ahora vamos a poner el cómo decir esto la lluvia el efecto ese no aunque a ver a ver a ver vamos a hacer esto lo siento a ver a ver ponga mucha atención aquí bueno vas a buscar donde dice superposición esto antes estaba como overlay ahora como superposición no aquí pues vas a seleccionar esta plantilla que el link de esta plantilla va a estar aquí abajito así que pues vas a poder descargarlo desde ahí ahora vas a ir donde dice editar y recortar aquí ahí está y pues así lo recorta es muy facilito no es como que muy complicado que digamos no ahora con tus dos deditos pues vas a ampliar lo tienes que cubrirlo todo toda la pantalla así de esta forma que no se note nada 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 los costaditos y ya está no ahora lo que vas a hacer es como ponerlo el sonido en silencio chicos el silencio tienes que poner el sonido que trae no esto está hasta aquí así que vas vas a ignorarlo eso la cosa que vamos a recortarlo desde la mitad desde aquí más o menos desde donde hay el cambio desde ahí puedes recortarlo pero también puedes hacerlo de la forma que yo voy a hacerlo yo pues voy a hacerlo de una forma un poco un poco más raro que digamos pero bueno la cosa es que ahorita voy a recortarlo ahora seleccionamos el clip donde dice como en el palmar algo así que creo que se llama en palma se llama ahora ahora seleccionas este donde es la tercera opción desde el primero normal después del otro y al tercera y pues te va a quedar de esta forma más ojo está quedando súper bien esto esto la verdad no sé si le van a si le va a gustar a mucha gente pero bueno pero bueno a chicos les quería decir algo mira 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 observen esto lo que yo voy a hacer ok mira esto lo vamos a expandir un poquito más y tú dirás que entró ni está aquí quieres expandir eso si el cambio ya está no es que escúchame escúchame mira mire mire ponemos aquí la animación en animación pues de salida lo vamos a poner y fade out inglés mamadísimo y pues va a ser como desapareciendo lentamente cuando haya el cambio es como que la lluvia va a pasar lentamente no no es como que va a desaparecer de un de repente y la lluvia lentamente va desapareciendo así chicos eso sería todo por hoy es que pues bueno qué más quieres que te enseñe pues en las próximas veces pues mención a me si hay un vídeo que quieres que les enseñe a editar así de facilito pues nos vamos a ayudar mutuamente así ustedes me dan ideas y yo también pues les voy a enseñar lo que ustedes quieren saber no bueno dicho eso pues espero que te ha gustado este vídeo y si es así házmelo saber con un like ahí abajito ya saben pues los resultados está en mi perfil de tick tock y nada más pues dicho todo esto hasta la próxima chao chao bueno falta un poquito más espera esperemos que exporte porque pues bueno no sé bueno ahora sí me voy y hasta la próxima chao chao chau chau ¡Suscríbete al canal!